Música Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida al foro de la nueva comunicación que organizamos gracias a la colaboración especial que desde hace mucho tiempo viene teniendo con nosotros Vodafone. Hoy tenemos el placer de recibir como ponente de esta tribuna al portavoz y director general de comunicación del Parlamento Europeo, don Jaume Duc, le va a presentar el ministro de Educación, Cultura y Deporte y portavoz del Gobierno, don Íñigo Méndez de Vigo. Don Íñigo, la tribuna es suya. Buenos días a todos, señores presidentes del Parlamento Europeo, amigos, querido José Luis, gracias por invitarme una vez más a Nueva Economía Forum. Hoy con un invitado muy especial, me complace hacer esta presentación de don Jaume Duc. Y digo que es muy especial por varias razones. En primer lugar, porque Jaume y yo nos conocimos hace ya demasiados años, por lo tanto no voy a decir la cifra o la fecha, en el Parlamento Europeo. Él empezó con Concepción Ferrer, que también está por aquí con nosotros. Yo entré un poquito más tarde en el Parlamento y la verdad es que llevamos vidas paralelas desde entonces. Creo que tuvimos una experiencia magnífica, interesante, fructífera para Europa, como fue la Convención Europea. Aquella convención que alumbró un texto constitucional que luego se convirtió en el Tratado de Lisboa, que está hoy plenamente vigente y que constituyó, sin lugar a dudas, un avance muy importante en la construcción de Europa. Y Jaume empezó entonces una carrera funcionarial que le ha llevado hoy a ser uno de los funcionarios de mayor rango en las instituciones europeas, como director general de comunicación y también como portavoz del Parlamento Europeo. Por lo tanto, una vida, 30 años de compañerismo, de amistad y además creo que de un entendimiento grande respecto a lo que nos importaba en aquel momento y nos sigue importando ahora, que es el Parlamento Europeo. Están aquí dos presidentes del Parlamento, como Enrique Barón y como José María Gil Robles, y ellos no me desmentirán cuando afirme que el Parlamento Europeo, que yo conocí a principios de los 90, era lo que los norteamericanos llamaban a Mickey Mouse Parliament. Era un Parlamento que tenía simplemente funciones consultivas. Yo recuerdo cuando en el Acta Única hubo aquel procedimiento, creo que se llamaba de cooperación, que ya nos parecía la monta, que el Parlamento Europeo fuera consultado en determinados casos relacionados con el mercado interior. Bueno, pues personas como Enrique Barón y como José María Gil Robles y Jaume Duc decidieron acabar con esta idea de que el Parlamento Europeo era un Parlamento a lo Mickey Mouse y poco a poco las sucesivas reformas de los tratados, el Tratado de Mastis I, Amsterdam, Antón Enrique como José María, jugó un papel muy importante, luego Niza, Niza menos, Niza yo creo que no fue un gran avance, pero bueno. Y luego el Tratado de Lisboa, el Tratado Constitucional. En fin, han hecho que el Parlamento Europeo sea hoy no solamente la institución representativa de los ciudadanos europeos, sino una institución que cuenta y mucho en Europa. Yo cada vez que pongo ahora la televisión, ahora que estoy algo apartado de estos temas, pero veo que se escucha la voz del Parlamento Europeo, veo que las enmiendas del Parlamento Europeo no tienen solamente esa función consultiva, veo que el Parlamento Europeo juega un papel muy importante, por ejemplo, a la hora de elegir al presidente de la Comisión Europea, veo como todo ese proceso que comenzó hace treinta y tantos años hoy ha convertido al Parlamento Europeo en una Cámara no solo representativa, sino dotada de poderes reales. Bueno, pues en ese proceso que acabo de trazar, muy levemente, personas como Jaume Duc han jugado un papel muy importante. Y luego también la solidaridad de la portavocía. Yo creo que ser portavoz, yo lo sé ahora, ustedes que dicen la gente que el presidente del Gobierno es previsible, bueno, yo digo que es previsible con todo el mundo, salvo conmigo, porque yo jamás pensé que a mí me fuera a hacer portavoz del Gobierno. Y los portavoces del Gobierno sentimos una gran solidaridad entre el Gobierno de las instituciones, unos con otros, porque sabemos lo que es la soledad del corredor de fondo. Y porque, como quedó de relieve, puesto de relieve hace poco, en una reunión que tuvimos en el Centro de Estudios Constitucionales, que Benigno Pendaz organizó con los portavoces del Gobierno español, llegamos a una sola conclusión, y es que a los portavoces nunca nos cuentan todo lo que tendríamos que saber, probablemente por miedo a que lo contemos. Entonces, el portavoz es un señor que tiene que salir, que tiene que hacer pedagogía, que tiene que explicar el porqué de las cosas sin estar completamente seguro de que aquello que cuenta, A, es cierto y B, es todo lo que debería saber. Pero, en todo caso, portavoz, como he dicho antes, es hacer pedagogía, es explicar el porqué de las cosas, y es muy importante. Y los sudamericanos tienen ese hermoso vocablo, el portavoz es el vocero. Yo creo que el vocero, que es el que traslada con su voz las palabras de otro, en español tiene también otra acepción, que es la de dar voces. Yo creo que Jaume Duc, y espero que yo también, nos caractericemos por no dar voces, por hablar siempre en un tono mesurado, tranquilo, espero que convincente y confío en que pedagógico. Por lo tanto, gracias, Jaume, por lo que has hecho, gracias, además, insisto, por ser uno de los funcionarios españoles de más alto rango. Hace unos días, el ministro de Asuntos Estudios, está impuesto la encomienda de la Orden de Isabel la Católica de reconocimiento y de aprecio. A mí me gusta decir que las condecoraciones, el derecho premial del Estado, tiene dos vertientes. Una es el reconocimiento por lo que has hecho, y eso puede estar orgulloso de esa carrera que has llevado a cabo en el Parlamento Europeo. Y la otra, a la que muchas veces no se ve tanto, pero está ahí, es el aprecio. Es el de decirte que hay mucha gente que valora lo que has hecho y que valora cómo lo has hecho. Por tanto, por lo que has hecho y por cómo lo has hecho, Jaume, Edu, hoy te vamos a escuchar con enorme interés para que nos hables del Parlamento Europeo y del futuro de Europa. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia y, por supuesto, muchas gracias por la invitación. Agradezco que esta invitación tenga lugar en un momento en el que se puede hablar de la Unión Europea con un moderado optimismo, algo impensable o más difícil hace un par de años. Por lo tanto, José Luis, gracias por no haberme invitado antes. Y agradecer, por supuesto, la presentación del ministro, del amigo Íñigo Méndez de Vigo, cuyos elogios solo se explican por dos posibles razones que él mismo ha mencionado. Una, como bien dices, la solidaridad entre portavoces. No sé cuál de los dos tiene un trabajo más difícil, probablemente tú. O por la antigua amistad que nos une desde hace muchos años, incluso antes, porque la primera vez que yo me encontré contigo fue en el Consejo de Europa, siendo tú asistente de Marcelino Oreja, del secretario general, y yo un profesor de Derecho Internacional que llegaba allí con un grupo de alumnos de expedición a Estrasburgo. ¿Qué quiero contarles durante los próximos 20 minutos? Me gustaría hablarles desde mi punto de vista personal y desde mi experiencia de estos últimos años, del momento en que se encuentra la Unión Europea, tras unos años difíciles, de lo que podría o debería pasar a partir de ahora, y, por supuesto, de la importancia que en este contexto tendrán las elecciones europeas del 26 de mayo del año próximo. Tenemos fecha desde ayer, el 26 de mayo, domingo, en España, y las acciones de comunicación que se desarrollen en torno a ellas en los próximos meses. Un análisis, si me lo permiten, a medio camino entre la política y la comunicación. ¿Dónde estamos ahora? Estamos, de hecho, saliendo, mejor que peor, de diez años muy difíciles, y creo que ese es el primer dato importante a señalar, porque no era evidente. Estamos saliendo de lo que, en su momento, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, bautizó con acierto como la primera policrisis de la Unión Europea. Una crisis monetaria primero, económica después, la crisis de Grecia, la crisis de los refugiados, una crisis o una serie de crisis que lanzaron el proceso de integración de la Unión Europea por una pendiente peligrosa y que debilitaron realmente la confianza de los europeos en el proyecto político que ha traído el mayor periodo de paz en la historia moderna del continente. Y a causa de esa crisis, una parte importante de estos ciudadanos dejaron de considerar a la Unión Europea como un paraguas, como un paraguas protector contra los efectos nocivos de la globalización. A los problemas internos se sumó, además, la inestabilidad internacional. En países vecinos, Rusia, la crisis de Georgia, Ucrania, Turquía, Libia, con un punto todavía más álgido en la guerra de Siria, que originó uno de los mayores flujos de refugiados, uno de los mayores flujos migratorios hacia Europa de su historia. De manera que a las diferencias tradicionales, norte-sur, en materia de política económica, se sumaron las tensiones este-oeste en torno a la gestión de la migración. Es decir, entre unas cosas y otras, la tormenta perfecta. Y, por último, mucho más que la guinda del pastel, el inesperado Brexit, en junio del 2016, y la más inesperada todavía elección de Donald Trump cinco meses después. Durante estos últimos años, como he dicho, la confianza en el proyecto europeo ha pasado por sus horas más bajas. La crisis ha sido el caldo de cultivo de todo tipo de populismos. Esas ideologías basadas en responder con respuestas simples, pero falsas, a problemas verdaderos y complejos. Y, por mucho menos que esto, podríamos pensar, en la historia han caído, no ya países, han caído imperios. Y, sin embargo, la Unión Europea, que, por supuesto, no es un imperio, se ha repuesto y ha demostrado que, a pesar de todo, o precisamente a causa de estas crisis, es más necesaria que nunca. Y desde el año pasado estamos viendo cómo las tendencias, con una cierta dificultad, se están revirtiendo. El temido efecto dominó post-Brexit no se ha materializado. Al revés, lo que se pensaba que podía ser una enfermedad contagiosa ha resultado ser una vacuna. De hecho, el Brexit y la ardua negociación en la que nos encontramos en este momento nos muestran cada día, a quien lo quiera ver, que salir de la Unión Europea tiene muchos más inconvenientes que ventajas y que incluso un país, a priori, tan sólido como el Reino Unido, está sufriendo y probablemente va a sufrir aún más al abandonar muchas de esas ventajas. Vacuna y pegamento. Pocas veces se ha visto a los gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea tan unidos como durante la negociación con los británicos, al menos hasta hoy. ¿Podemos hablar ya de primavera europea? Bueno, de primavera quizás, hoy es 21 de marzo, pero europea, vamos a ver, miremos primero a los Estados. Algunos resultados electorales como los de Francia, los de Holanda, incluso los de España, ¿por qué no? Permiten pensar que sí. La formación de una coalición de gobierno pro-europeo en Alemania, también. Los resultados de las últimas elecciones en Italia quizás complican un poco más el diagnóstico, pero todavía no sabemos qué gobierno va a formarse y en cambio sí nos damos cuenta de que es fácil que las relaciones de Italia con la Unión Europea y la aceptación de las políticas de la Unión Europea pesen mucho a la hora de la negociación gubernamental. Y del lado de los ciudadanos, tras el Brexit vemos que también aumenta el número de personas, el número de gentes que en todo tipo de encuestas se muestran partidarios de continuar siendo miembros de la Unión Europea. De hecho, es verdad, lo dice el Eurobarómetro, la confianza en el proyecto europeo ha vuelto a crecer a los niveles precrisis, a los niveles del 2007. 55% de los ciudadanos europeos, 71% de los ciudadanos españoles vuelven a creer en la necesidad de sentirse, de estar unidos en la Unión Europea. Y el apoyo al euro aumenta también 62% de europeos, 82% de españoles. Pero es que todavía son más los ciudadanos que en esas mismas encuestas piden que la Unión Europea esté más presente y tenga más competencias para actuar contra los grandes problemas del siglo XXI. Seguridad, terrorismo, control de fronteras exteriores, crecimiento, empleo, acceso a la energía, lucha contra el cambio climático. Hay muy poquitos europeos en el año 2018 que creen que estos problemas tienen solución a escala nacional. Y por otra parte, la recuperación económica también parece consolidarse hasta el punto de que hoy la eurozona crece al ritmo más alto desde el comienzo de la crisis superando incluso a Estados Unidos. Así pues, podemos concluir que la Unión Europea ha superado, está superando su momento más complicado, acallando muchas voces, por cierto, casi todas anglosajonas, que durante todos estos años anunciaron ya sea la muerte de la Unión Europea, ya sea, al menos la desaparición de su moneda única. Pero, evidentemente, no hay que lanzar las campanas al vuelo, es fundamental completar las reformas pendientes, tapar las goteras antes de que vuelva a llover y en Bruselas, ustedes lo saben, llueve mucho. Hay muchos planes, programas, proyectos, ideas, escenarios que están ya encima de la mesa, bien, todo eso es importante, pero el verdadero tema, el esencial, es, como no podría ser de otra manera, el dinero, la financiación. ¿Por qué Europa, por qué tipo de Europa queremos apostar en los próximos años? Lo sabremos realmente cuando veamos el proyecto de presupuestos de la Unión Europea para esos próximos años. Dice el refrán español que obras son amores y no buenas razones y así es. En Bruselas, en este momento, está a punto de empezar la negociación sobre el presupuesto europeo, lo que en la jerga comunitaria se llama el marco financiero plurianual, es decir, el dinero del que dispondrá la Unión Europea entre el 2021 y el 2027. Esa va a ser la batalla más dura de los próximos meses, quizás probablemente más dura, más difícil que la del propio Brexit y su resultado configurará, insisto, el futuro próximo de toda la Unión. El 2 de mayo conoceremos la propuesta de la Comisión Europea y a partir de ahí se iniciará la negociación que tiene que concluir con un acuerdo en el Parlamento Europeo y con un acuerdo entre los Estados miembros. Y ahí hay que tomar varias decisiones importantes. La primera, evidentemente, respecto al cuánto, de cuánto dinero va a disponer la Unión Europea. El presupuesto de la Unión en cifras parece muy grande, 145.000 millones de euros. En proporción no lo es tanto, son 240 euros por habitante y por año y supone el 1% de la riqueza que genera la Unión Europea. Es, además, un presupuesto de inversión. El 94% del dinero no se queda en Bruselas, vuelve a los Estados miembros. Solo el 5% restante es gasto administrativo, comparen con otros presupuestos. ¿Qué quiere el Parlamento Europeo? El Parlamento Europeo quiere, evidentemente, que ese presupuesto en los próximos años pueda aumentar, pueda pasar de un máximo del 1% del Producto Nacional Bruto de la Unión Europea al 1,3%. ¿Por qué? Porque sin dinero nuevo no va a haber nuevas políticas o habrá que recortar otras. Y ese es el segundo elemento, las prioridades del gasto. ¿En qué se va a gastar el dinero la Unión Europea? Hasta ahora, todos lo sabemos, la parte de León han sido siempre la agricultura y los fondos regionales. ¿Va a seguir siendo así? Probablemente no, porque habrá que financiar aquellos ámbitos en los que más ciudadanos ven necesaria la acción de la Unión Europea. La gestión de la migración cuesta dinero, la seguridad y la defensa cuestan dinero, crear empleos a través de ayudas a pymes o a través de la innovación, también, movilidad juvenil, lucha contra el cambio climático. Y, tercera cuestión, a discutir de dónde va a salir ese dinero. Urgar en la chequera de los ministros de Hacienda de los Estados miembros es una vía muerta. Por ahí no va a salir más dinero. Piensen, además, que necesitaremos tapar el agujero que dejarán los británicos entre 10.000 y 12.000 millones de euros anuales. La apuesta del Parlamento Europeo, la apuesta de la Comisión, esperemos también la apuesta de la mayor parte de Estados miembros, será poder contar a medio plazo con nuevas fuentes de recursos propios, que pueden ser impuestos a transacciones financieras o, probablemente, y es de lo que más se habla en este momento, impuestos, por ejemplo, a las grandes empresas digitales. En todo caso, impuestos que no tengan un impacto directo en el ciudadano. Y, además, de la discusión presupuestaria, que es esencial, qué duda cabe que el último año de la legislatura del Parlamento Europeo, que se inicia en este momento, falta un año, vendrá marcado por la proximidad de las elecciones europeas. Y, seamos sinceros, la importancia que han cobrado en los últimos años la Unión Europea y el Parlamento no se ha reflejado hasta ahora en una aceptación suficientemente generalizada de la importancia de estas elecciones. Todavía se oyen voces, algunas teóricamente cualificadas, que hablan de las elecciones europeas como elecciones de segunda, como test de las elecciones nacionales, para un Parlamento sin competencias. Notarán, para empezar, que yo no hablo de elecciones al Parlamento Europeo, yo hablo de elecciones europeas, de la misma manera que ningún medio de comunicación habla de elecciones al Bundestag o de elecciones a la Asamblea Nacional o de elecciones a la Cámara de Diputados. Todos hablamos de elecciones alemanas, francesas, italianas, en este caso, elecciones europeas. ¿Se elige a los diputados al Parlamento Europeo? Claro que sí, por supuesto, pero se eligen también los programas y las prioridades para la próxima legislatura. Se orienta la legislación europea para los próximos cinco años y, muy importante, se elige a la institución que después va a elegir al presidente de la Comisión Europea. Estamos hablando de elegir al Parlamento que legisla o que va a legislar sobre mercado digital, política energética, telecomunicaciones, política de inmigración y de refugiados. Estamos hablando de una Unión Europea que en los próximos cinco años va a tener que trabajar sin el Reino Unido, con nuevos acuerdos de financiación, que va a tener que dar prioridad a la puesta en marcha de una política europea de seguridad y defensa, que deberá completar la Unión Económica y Monetaria, que deberá abanderar el cambio climático en el mundo o hacerse fuerte en un contexto internacional desconocido y con retos tanto al este como al oeste. Solo eso ya bastaría para considerar estas elecciones tan importantes como cualquiera es otra. Pero les voy a dar dos argumentos más. Primero, el Parlamento Europeo es el campo de batalla principal entre las fuerzas proeuropeas y las fuerzas euroescépticas. Que las primeras dispongan o no de una mayoría suficientemente cómoda significará acelerar o frenar, cuando no, paralizar, la integración europea. Podemos decir que nos jugamos bastante en este partido. Segundo, por si no se dieron cuenta aún, hablamos también de la institución que mejor refleja las posiciones de una mayoría de europeos sobre temas en los que hace valer su influencia política o su fuerza moral. La fuerza moral que mostró, por ejemplo, el pasado octubre durante un debate sobre la situación en Cataluña que supuso, a mi juicio, un claro antes y después en las pretensiones de lograr apoyo europeo por parte de quienes eran partidarios de tomar vías contrarias al ordenamiento constitucional, que es parte integrante de una manera u otra de la estructura institucional de la propia Unión Europea. Las elecciones del 2019 no van a ser fáciles para nadie, ni aquí ni en ningún sitio. Por un lado, no va a haber que menospreciar la importancia que tendrán durante la campaña cuando llegue el Brexit, Donald Trump, el populismo, el terrorismo, las noticias falsas, las injerencias extranjeras, la pérdida de confianza de la gente en los medios de comunicación, la fragmentación de esos medios o los cambios tecnológicos, digitales y sociales. Y, por otro, es cierto que todos estos cambios y estos nuevos peligros de alguna manera parecen haber servido para alertar a una parte de la población, aunque no sabemos si hasta el punto de movilizarla. ¿Cómo afronta el Parlamento Europeo la próxima campaña electoral? frente a estas próximas elecciones como institución nos planteamos tres desafíos en materia de comunicación. Primero, evidente, ayudar a la gente a entender la importancia real de los comicios. De alguna manera, es lo que estoy haciendo también yo aquí, ahora. Segundo, proporcionar a los medios de comunicación datos, hechos, sí, por supuesto, pero también historias que contar y, en cierta manera, una nueva narrativa que, además de apelar a la razón, lo haga también a las emociones. Y, en tercer lugar, ayudar a los partidos europeos y a los partidos nacionales a movilizar a los ciudadanos. Son ellos quienes pueden hacerlo, pero nosotros tenemos que ayudarles. Y para ello es importante tener claras algunas cosas. La narrativa sobre la Unión Europea, lo que ahora se llama el storytelling, tiene que cambiar. Con todas sus limitaciones, con todos sus desequilibrios, que son bastantes, el modelo europeo es un modelo que muchas regiones del mundo envidian y del que deberíamos sentirnos orgullosos. Y, a veces, no parece que lo estemos o, si lo estamos, no lo decimos o, quizá, no somos conscientes de ello. Hemos conseguido mucho, hemos avanzado mucho. Europa es una referencia mundial en desarrollo, en justicia social, en democracia, en derechos humanos, en calidad de vida. Es un modelo a seguir y es la protección más eficaz para sus habitantes. Y, sin embargo, a veces, parecen tenerlo más claro quienes nos ven desde fuera que nosotros mismos. La Unión Europea tiene un problema de imagen. No lo explicamos bien, no la explicamos bien. Quizás porque es compleja, pero también lo son los sistemas políticos nacionales. Quizás porque es lejana, pero quizás no tanto tras la crisis, para bien o para mal. Quizás porque pesa mucho la conocida afición de los políticos de cada país, de todos los países, de apropiarse como suyos los éxitos europeos y de traspasar a las instituciones europeas el coste de sus decisiones más impopulares. O, peor aún, por la crítica a la falta de respuesta de la Unión Europea en problemas, por ejemplo, la crisis de los refugiados, en los que la solución depende no de las instituciones, más bien de los Estados miembros o los Estados miembros no dan a estas instituciones las competencias y los medios para resolverlo. ¿Qué organización, qué instituciones en el mundo pueden lograr una imagen suficientemente positiva si, además de cargar con sus propias deficiencias, lo han de hacer también con el impacto negativo provocado por terceros? Claro que quizá también falla el hecho de que los ciudadanos europeos y nuestros medios de comunicación no seamos plenamente conscientes del hecho de ser eso, europeos. De alguna manera parece que nos pasa en la Unión Europea lo que le pasó o lo que le pasaba a Italia en el momento de su unificación cuando el político máximo Dacello dijo aquello tan conocido de ya hemos hecho Italia, ahora tenemos que hacer a los italianos. Quizás es eso, hemos estado tan ocupados, tan entretenidos construyendo Europa que se nos ha olvidado construir ciudadanos europeos o quizá como dice Habermas el problema estriba en que el desarrollo de la conciencia europea es más lento que el avance de la realidad concreta. Y si quieren podemos volver al tema de la narrativa hay muchos comunicadores en esta sala apelo a ellos cuál es el mensaje que permite que la gente valore positivamente la integración europea. El discurso clásico de la paz de la prosperidad que la Europa unida ha dado a una parte del continente acostumbrada a autodestruirse cada X años algunos dirán que para las jóvenes generaciones esta es una narrativa que no entra ellos no han conocido la guerra la guerra les queda lejos pero otros nos recordarán que al otro lado de las fronteras de la Unión Europea sí hay guerras sí hay conflictos los mismos que podría haber a este lado de no ser por los lazos estrechos creados a lo largo de 60 años deberíamos sustituir este mensaje por uno más moderno basado en las ventajas prácticas que la Unión otorga a sus ciudadanos la libre circulación de personas el espacio aéreo único la reducción de las tarifas telefónicas las subvenciones a todo tipo de proyectos quizás son ejemplos mucho más cercanos a la vida diaria de la gente pero a lo mejor les falta altura o incluso les falta el elemento emocional de los grandes objetivos no lo sé es un debate que dura ya años y que seguirá abierto y mientras tanto combinaremos ambas narrativas lo que sí creo que está claro es que contar con verdaderos ciudadanos europeos conscientes de serlo depende en buena parte de una comunicación que sea capaz de acercar la realidad europea a la gente y una parte de esta comunicación sí es verdad la hemos de hacer las propias instituciones europeas pero sólo hasta que llegue el día en que ese espacio lo ocupen otros y yo creo que eso es importante en el parlamento europeo vamos a hacer lógicamente un esfuerzo especial en los próximos meses de cara a las elecciones europeas con una estrategia de comunicación no voy a entrar en los detalles pero sí darles por lo menos los tres elementos principales uno tiene que ser una estrategia tiene que ser una campaña proeuropea el parlamento no puede hacer campañas neutrales y asexuadas para unas elecciones europeas las elecciones europeas sólo tienen sentido si lo tiene la propia unión europea tenemos un mandato político y eso es lo que tendremos que hacer segundo una campaña descentralizada no se puede hablar de la unión europea de la misma manera en grecia o en alemania en españa o en suecia todos formamos parte de una opinión pública europea pero también todos formamos parte de diferentes opiniones públicas nacionales regionales o locales y en tercer lugar tendremos que combinar dos frentes de comunicación uno a través de los medios de comunicación y otro en la calle el de los medios de comunicación parece bastante evidente es la única manera de llegar a la mayor parte de la población pero por otro lado es verdad que esta vez tendremos que intentar llegar también a la gente a través de la gente de la propia gente con acciones que permitan movilizar a los líderes de opinión en todos los ámbitos de manera que estos líderes de opinión nos ayuden a trasladar el mensaje a cada uno con sus temas y no estamos inventando nada es más bien inspirarnos en las últimas campañas políticas en países en los que los resultados han acabado sorprendiendo les aseguro que gestionar este tipo de doble campaña en 27 países en más de 30 idiomas sin demasiado dinero y con unas dificultades estructurales enormes no va a ser fácil pero va a ser fascinante y déjenme acabar con un par de reflexiones más primero el mundo hace tiempo que dejó de girar alrededor de Europa nuestro continente ya sólo está en el centro de los mapas que nosotros mismos editamos somos aún el tercer bloque de población mundial por detrás de China y de India pero nuestra posición se está debilitando en el año 1900 éramos el 25% de la población ahora apenas el 6% en menos de 30 años Alemania el país más grande de la Unión el más poderoso apenas representará el 1% de la población mundial sin olvidar que en el 2030 seremos también la zona más envejecida del planeta a pesar de todo ello la economía europea todavía es la más grande del mundo y supone el 26% del PIB mundial la Unión Europea es una potencia comercial de primer orden y es también el donante de ayuda humanitaria y de cooperación al desarrollo más importante del mundo con más de la mitad del total de nuevo datos que demuestran la importancia de seguir unidos y datos que dan derecho a estar orgullosos pero ni una cosa ni la otra serán posibles sin la adquiescencia de la gente y ese es el gran reto en términos políticos y en términos de comunicación el despotismo ilustrado queda muy lejos como también empiezan a quedar lejos los años en que los padres fundadores de la Unión Europea los Schumann Monet Adenauer podían negociar y podían firmar tratados para obtener paz a cambio de ceder soberanía sin tener que dar demasiadas explicaciones a sus electores ¿imaginan ustedes que hubiese existido Twitter apenas 10 años después de la segunda guerra mundial? en la época de las redes sociales de las encuestas en tiempo real y de las fake news la Unión Europea solo va a poder avanzar si somos capaces de renovar constantemente su legitimidad que no solo le viene dada por tratados o por leyes sino sobre todo por la aceptación de la gente en este nuevo contexto más democrático más participativo pero también más difícil el acceso a información suficiente y a información de calidad será uno de los caballos de batalla para todos para todos nosotros políticos comunicadores y ciudadanos del siglo XXI la batalla por el futuro de la Unión Europea va a ser en buena parte la batalla de la comunicación y resumo quédense con esto la Unión Europea va mejor que hace unos cuantos años la Unión Europea tiene probablemente mucho más futuro que pasado pero para ello necesitamos contar con la gente y contar con la gente supondrá un esfuerzo enorme no solo de los políticos sino también de los comunicadores muchas gracias Muchas gracias señor ministro por habernos acompañado y haber hecho la presentación de don Jaume Madhuk hay muchas preguntas ya lo ve como tengo la mesa le agradecería concreción en las respuestas para que haya más oportunidades le leo las primeras sobre un tema de Dolores Falinha le pregunta sobre un tema de rabiosa actualidad y lo hacen también otros de los asistentes ¿cree usted que el presidente de Facebook debería comparecer ante el Parlamento Europeo para dar explicaciones sobre la millonaria filtración de datos de sus usuarios que habrían sido utilizados para la campaña de Trump? Telmo Aballe dice ¿qué tipo de medidas o sanciones valoraría tomar el Parlamento Europeo si se demuestra que los datos fugados de Facebook se utilizaron de manera indebida? Alberto Fernández le pregunta también sobre este mismo tema ¿cree usted que debe ahora reaccionar el Parlamento Europeo ante el auge incontrolado del uso abusivo de Big Data y los datos personales obtenidos de redes sociales? Juan Cuesta ¿qué puede hacer la Unión Europea para acabar definitivamente con este tipo de prácticas? José María Rivas ¿qué opinión tiene sobre la filtración de datos de Facebook a la empresa Cambridge Analytics y qué posición tomará el Parlamento Europeo en su opinión? Muy bien muchas gracias bueno pues la verdad es que sobre el tema de Facebook y de cómo Cambridge Analytics ha estado explotando los datos de 50 millones de ciudadanos americanos el Parlamento Europeo ya ha actuado ayer mismo el presidente del Parlamento Europeo dirigió una carta formal al presidente de Facebook al señor Zuckerberg pidiéndole que comparezca ante el Parlamento Europeo en las próximas semanas precisamente para utilizar el propio foro parlamentario como el mejor lugar para explicarse para dar explicaciones ante los ciudadanos europeos y ante la sospecha de que los ciudadanos europeos que son miembros de esta red social hayan estado sufriendo el mismo tipo de explotación de datos que han sufrido los ciudadanos americanos de cara o en el momento en que llegó la campaña electoral para las últimas elecciones presidenciales vamos a ver cuáles son esas explicaciones y vamos a ver qué es lo que ha pasado realmente en Europa lo que haya pasado en Estados Unidos lógicamente no va a encontrar medidas de retorsión por parte de las autoridades europeas lo que nos interesa saber es qué es lo que ha pasado si ha pasado algo en el territorio de la Unión Europea la Unión Europea se va a dotar dentro de pocas semanas entrará en vigor en mayo una ley de protección de datos mucho más exigente que la normativa que en este momento está en vigor que en este momento regula este tipo de actividades yo tengo que decir que prácticamente en el momento en que esta normativa entre en vigor esta explotación de datos se va a convertir no ya en algo ilícito que lo es sino también en algo mucho más fácil de perseguir y lógicamente esa persecución corresponderá a la Comisión Europea y si hay sanciones corresponderán al Tribunal de Justicia de la Unión Europea Aquí en España también nuestro Parlamento está trabajando sobre la privacidad de los datos hay una ley en proceso y nosotros hemos invitado a los responsables de esa ley a venir a contarla aquí Harold Heckel dice el mensaje de la Unión Europea se ha vuelto turbio ¿cómo intentará el Parlamento convencer a los votantes a participar en las elecciones de mayo de 2019? Elena Sous-Matsizian dice de cara a las próximas elecciones europeas en vista de las campañas de desinformación y de desafección de los jóvenes por la Unión Europea ¿qué está haciendo el Parlamento Europeo por poner en valor su trabajo ante los jóvenes que son el futuro de Europa? Bárbara Martín dice desde la ONCE en cuanto al ámbito de la discapacidad ¿qué medidas va a adoptar el Parlamento Europeo para que la campaña de comunicación sea accesible sobre todo en las redes sociales y en cuanto al voto? Es importante recordar que en la Unión Europea hay 85 millones de personas con discapacidad Muy bien muchas gracias La primera pregunta sobre el mensaje turbio respecto a lo que es o no es la Unión Europea y el Parlamento Europeo espero haberla clarificado al menos en parte durante mi intervención inicial pero yo creo que lo que podemos decir es que la mejor manera de convencer a la gente de que participe en las elecciones europeas es normalizarla es decir es considerar las elecciones europeas como cualquier otro tipo de elecciones las nacionales las de las comunidades autónomas las locales en las elecciones europeas se hace más o menos lo mismo que se hace en las demás elecciones se vota sí a los representantes es decir a aquellas personas que van a asumir la representación de los ciudadanos a partir de un escaño en ese Parlamento pero es mucho más que eso es una decisión sobre programas políticos y electorales sobre prioridades legislativas lo he dicho antes y además desde el 2014 las elecciones europeas sirven también para elegir indirectamente al presidente de la Comisión Europea que de alguna manera viene a ser una especie de presidente del Gobierno Europeo si a esas razones como he dicho antes juntamos todos los temas sobre los que se va a tener que ocupar la Unión Europea en los próximos cinco años pues me parece que realmente no ir a votar es perder una oportunidad muy importante de decidir sobre el tema de los jóvenes y de la desinformación nosotros estamos trabajando en este momento como he dicho antes en la puesta en marcha de una estrategia de comunicación de cara a las elecciones europeas y una de las cosas que estamos haciendo es lo que en inglés se llama el targeting es decir tratando de identificar los objetivos prioritarios nos podemos dirigir a 500 millones de ciudadanos a través de los medios de comunicación pero a través de campañas más concretas de alguna manera hay que identificar hay que elegir a qué tipo de ciudadanos o a qué parte de la ciudadanía te interesa llegar más y todos los estudios nos dicen que esa parte es la juventud ¿por qué? pues porque los jóvenes primero son los que tienen más asimilada con absoluta normalidad la Unión Europea y las ventajas de la Unión Europea pero al mismo tiempo son los que menos votan sobre todo aquellos que todavía no han ejercido el voto por primera vez por tanto ese va a ser un grupo prioritario para el Parlamento Europeo y sobre los temas ligados a discapacidad la representante de la ONCE sabe que tenemos firmado un convenio el Parlamento Europeo con su entidad y que en ese convenio nos hemos obligado o auto obligado a bastantes cosas entre ellas una mejor accesibilidad de la información europea para las personas con discapacidad y eso obviamente lo vamos a tener que cumplir lo vamos a cumplir también durante la campaña lo que no podemos asegurar porque no depende de nosotros es la mayor accesibilidad al proceso de votación eso es algo que depende de las autoridades nacionales en cada uno de los Estados miembros la Asociación Valdés que tuvo un papel relevante en la comunicación de las instituciones europeas le pregunta qué medidas concretas para luchar contra los bulos las noticias falsas están abordando Pablo Ortega dice qué prioridad tienen las noticias falsas y el trabajo que hay que hacer para combatirlas y cómo puede repercutir esto las noticias falsas y los bulos en el prestigio de la institución europea del Parlamento en concreto Pues miren ante todo la Asunción es un tema fundamental pero no es un tema nuevo es decir es verdad que ahora se habla mucho de las noticias falsas o de las fake news pero Asunción lo sabe y yo pues también desde prácticamente desde que en su momento empezamos a trabajar en información en temas europeos las noticias falsas ya existían y de hecho el Brexit es el resultado de 30 años de noticias falsas de alguna manera es decir que no es un fenómeno nuevo lo que es nuevo de alguna manera o de alguna forma es primero su amplitud y segundo el hecho de que algunas o muchas de estas noticias falsas sean producidas no en el interior sino probablemente en el exterior de la Unión Europea yo creo que ese es un tema que efectivamente nos tiene que preocupar a todos y nos tiene que preocupar mucho cuando lleguen las elecciones europeas porque son unas elecciones desde ese punto de vista particularmente frágiles ¿por qué? primero pues porque los temas europeos son temas desconocidos es muy fácil contarle a la gente noticias falsas sobre la Unión Europea porque la gente no tiene en general no tenemos suficiente información previa para distinguirlas y segundo porque las elecciones europeas técnicamente son la superposición en el mismo momento de 28 o en este caso 27 elecciones nacionales y por lo tanto las puertas de entrada no van a ser una sino que van a ser 27 todas las instituciones comunitarias en Bruselas estamos absolutamente concienciados sobre este tema y estamos intentando contribuir en la medida de lo posible que no es mucho a evitarlo la Comisión Europea ha puesto en marcha un plan de acción contra las falsas noticias en colaboración con el Parlamento Europeo el propio Parlamento Europeo tiene ahora una unidad dedicada específicamente a esto y el servicio de acción exterior de la Unión Europea se encarga por su parte en coordinación con las demás instituciones de intentar reducir al máximo la implicación de potencias exteriores en la desinformación europea y a veces son temas muy concretos es simplemente el dejar acceder o no a una televisión por ejemplo a una televisión de un país tercero a las instalaciones del Parlamento Europeo o de la Comisión a sabiendas de que lo que van a hacer no es informar sino exactamente lo contrario hay una parte yo creo la que va ligada a la reputación del Parlamento Europeo en la que podemos ser eficaces dudo que podamos serlo en temas mucho más complejos y que y en los que la rapidez y la manera de funcionar de las redes sociales irán siempre por delante de las instituciones yo quisiera aprovechar que están con nosotros para invitar a que intervengan eso sí brevemente por favor los dos expresidentes del Parlamento Europeo que se encuentran con nosotros don Enrique Barón gracias buenos días y un saludo a Jaume Duc unas elecciones lo que plantea es el que una persona bueno se hace cargo de una responsabilidad conseguimos y él lo ha vivido también conseguimos desde la negociación del tratado de Maastricht y a mí me tocó el honor de plantear en nombre del Parlamento que la comisión no debía tener un mandato de dos años renovables sino de cinco años coincidente con el mandato del Parlamento es una democracia parlamentaria y empezamos un camino que luego esto mi colega y buen amigo José María Gil Robles bueno también con Íñigo Méndez de Vigo que no está pero estaba en esa conspiración fuimos consiguiendo el llegar en las elecciones de 2014 a la elección a partir del llamado speech and candidate es decir del que consigue para llegar con el máximo número de votos la primera preferencia y en la línea y en la tradición parlamentaria bueno esta es la primera condición la segunda es conseguir la mayoría este tema se ha debatido en el Parlamento Europeo no solo el de las listas transnacionales sino también ese hay algún Estado miembro de los más relevantes que tiene bastantes reservas en relación con el 2019 sobre el mantenimiento de esta filosofía yo no le pido a Jaume que se comprometa pero por lo menos que explique al público algo importante y es que ha dicho y que ha votado el Parlamento sobre esta cuestión que es fundamental de cara al año que viene Gracias José María Gil Robles por favor Muchas gracias Jaume ha sacado un tema muy importante y es que sin más dinero no se hace más Europa algo que ya vamos discutiendo en las cumbres europeas desde 1997 en Luxemburgo pero hay otro aspecto importante por el que yo le había preguntado y le vuelvo a preguntar ahora que es que no solo hace falta más dinero sino que hay que ordenar mejor el presupuesto es decir hoy es el presupuesto la unión es uno pero aparte está el presupuesto los fondos de desarrollo se habla que va a haber otro para los temas de defensa y se habla el problema de si va a haber un solo presupuesto de la unión o un presupuesto para la unión en general y otro para los países del euro y yo le quisiera preguntar cómo está ese tema en este momento de la discusión presupuestaria que yo coincido con él es uno de los más vitales y no el más vital para los próximos años muchas gracias presidentes pues muchísimas muchísimas gracias la verdad es que hace unos años no me habría visto contestando a preguntas de presidentes del parlamento europeo o por lo menos no en público en privado contesto a muchas pero en público no tanto vamos a ver sobre los temas de legislación electoral europea y el papel que ha jugado la comisión constitucional del parlamento europeo yo tengo que decir que quizás en estos últimos tiempos esta comisión ha pecado de un exceso de realismo es verdad que en algún momento era un poco lo contrario era una comisión que a veces teorizaba sobre todo sobre lo que tenía que ser el futuro de la unión europea pero yendo demasiado por delante respecto al resto de las instituciones europeas en los últimos tiempos no es tanto así por ejemplo todo el tema de la proporcionalidad en las leyes electorales de los estados miembros está yo diría en este momento aparcada y un tema que de hecho yo creo que sorprendió a mucha gente incluso dentro del propio parlamento europeo es que en un momento en que varios estados miembros efectivamente se han planteado muy en serio la posibilidad de instaurar listas transnacionales europeas es decir listas con candidatos de diferentes estados miembros haya sido el parlamento europeo el que ha dicho que no y el que ha dicho que no por una serie de razones que algunos pueden comprender pero otros no tanto y si quieren después pues podemos hablar más del tema en cuanto al presupuesto José María la posición de la comisión europea y la posición del parlamento europeo son muy claras no tiene que haber varios presupuestos tiene que haber un presupuesto general de la unión europea ese es el término y además ese presupuesto general de la unión europea tiene que contener también el presupuesto de la zona euro ¿por qué? porque crear un presupuesto aparte para la zona euro que es un poco la propuesta francesa y después si hace falta hablaremos de los temas del eje franco-alemán esa propuesta francesa en el fondo lo que hace es buscar como siempre la línea intergubernamental es decir es crear un presupuesto que escaparía al control del parlamento europeo y que quedaría en manos de los estados miembros por lo tanto no unicidad del presupuesto de la unión europea eso sí con algo más de dinero si no queremos vernos envueltos en una negociación a cara de perro con diferentes países intentando defender las políticas agrícolas y las políticas de fondos de cohesión y otros países intentando que el dinero vaya a políticas digámoslo de alguna manera más novedosas efectivamente el viernes pasado se volvieron a reunir Merkel y Macron tras el largo paréntesis postelectoral alemán con el objetivo de revitalizar el eje franco-alemán fijar la hoja de ruta para la nueva gobernabilidad del euro definir una nueva política de inmigración y abordar la reforma de la Unión Europea y esta misma semana se reúne el Consejo Europeo con estos mismos temas en la agenda y Luisa Centeno le pregunta si se empiezan a atisbar posibilidades de que los 27 se decidan a abordar las reformas necesarias Sí yo creo que hemos llegado al punto en el que existe suficiente masa crítica en los Estados miembros para abordar este tipo de temas fue muy evidente después de la elección del presidente francés pero en aquel momento hacía falta esperar todavía a que llegasen las elecciones alemanas y después ha habido que esperar todavía bastante tiempo hasta que existiera hasta que se formara un gobierno alemán como usted dice ya ha habido una primera reunión el 16 de marzo que duró más de cuatro horas una reunión en la que probablemente se discutió bastante a fondo no solo de la zona euro de lo que acabamos de hablar sino de otros temas de defensa de política comercial de relaciones internacionales pero pero y ese es un gran pero de ahí no salió nada suficientemente concreto como para que pueda ser estudiado o pueda ser debatido por los Estados miembros en el Consejo Europeo de esta semana del jueves y del viernes más bien la impresión que tenemos es que si hay propuestas franco-alemanas estarán listas para la cumbre de junio pero desde luego no para el jueves y el viernes y ahí yo creo que hay un elemento importante y es darnos cuenta de que efectivamente estos dos países buscan avanzar uno Francia de una manera yo diría más extrovertida el otro de una manera un tanto más tímida pero detrás de estos intentos de avance o de estas voluntades de avance como siempre se esconden dos maneras de ver la Unión Europea que son diferentes y que vamos a ver cómo hacemos para que sean compatibles los alemanes son menos como decía antes extrovertidos a la hora de expresar sus intereses sobre cómo tiene que avanzar la integración europea pero cuando lo hacen suelen hacerlo proponiendo elementos en el ámbito de lo que es la integración es decir del método comunitario la comisión propone el parlamento y el consejo deciden Francia desde siempre ha tenido una posición más intergubernamental más si yo quiero que la Unión Europea avance pero que avance por caminos en los que yo como Estado francés y a través de la unanimidad pueda controlar hasta el último minuto las decisiones que se toman entonces vamos a ver hay una vía que parece más rápida pero que no es exactamente un atajo hay una vía que es más lenta pero que probablemente es más sólida en todo caso y sirva casi de anuncio publicitario el 17 de abril el presidente Macron estará en el Parlamento Europeo va a participar en un debate en sesión plenaria que va a durar aproximadamente unas tres horas y yo creo que ese va a ser un poco el momento de la verdad porque va a ser no ya sólo el discurso que pueda hacer como otros que ha hecho anteriormente sino sobre todo el debate en profundidad de sus propuestas con los líderes de los diferentes grupos parlamentarios europeos sobre el presidente francés precisamente tengo una pregunta de Daniel Basteiro del Español y le quiere saber si acabará Macron con el sistema de grupos en el Parlamento Europeo tal y como lo conocemos como ha hecho en Francia y qué Parlamento cree que saldrá de las elecciones si habrá derecha e izquierda clásicas bueno pues a ver Macron en este momento no tiene representantes en el Parlamento Europeo porque su fuerza política nació después de las últimas elecciones europeas hay algún eurodiputado francés que se reconoce digamos dentro de lo que es la corriente del presidente francés y de su movimiento pero oficialmente no hay un partido de Macron en el Parlamento Europeo está claro que se va a presentar o que va a presentar a este movimiento a las elecciones europeas y está claro que van a obtener escaños quizás pues una cantidad significativa de escaños lo que no sabemos y probablemente no vamos a saber antes de las elecciones europeas es a qué grupo parlamentario existente o a qué nuevo grupo parlamentario podrían inscribirse estos diputados dudo que lo sepamos antes no veo el interés que pueda tener para el presidente Macron dar esta señal digamos de concreción o de estrechamiento ideológico por decirlo de alguna manera pero evidentemente después de las elecciones sí y ahí pues hay muchas posibilidades hay mucha gente que habla de la posibilidad de que estos diputados decidan inscribirse en lo que ahora es el grupo liberal y demócrata pero también puede ser si los números lo permiten y si la fuerza de atracción lo logra que formen su propio grupo parlamentario y yo creo que nos podemos encontrar con un parlamento europeo diferente del actual con un parlamento europeo con mayorías más complicadas con un parlamento europeo con más grupos medianos menos grupos grandes y con un parlamento europeo en el que probablemente y esa quizás es la buena noticia los altos y los bajos de las diferentes elecciones en los diferentes estados miembros no produzcan un aumento significativo de los partidos extremistas ya sea de la extrema derecha o ya sea de la extrema izquierda Encarnación Domínguez le pregunta ¿qué valoración hace usted de la influencia real que está ejerciendo el parlamento europeo en el diseño y desarrollo de la agenda digital de la unión y de la transposición de las normas que se aprueban a la legislación de los estados miembros y a las estrategias de los operadores de telecomunicaciones por ejemplo? Bueno este es un tema que daría para mucha discusión y probablemente no nos pondríamos completamente de acuerdo la agenda digital es una agenda legislativa y como tal pues se negocia no solo en los pasillos de la Comisión Europea o en las representaciones permanentes de los estados miembros sino también en las salas en los pasillos y en las cafeterías del parlamento europeo como no puede ser de otra manera y yo creo que si se verifica un poco cuáles han sido los últimos pasos en esta materia en los últimos dos o tres años se ve perfectamente la huella del parlamento europeo en las enmiendas que se han ido aprobando después lógicamente la transposición por parte de los estados miembros cuando se trata de directivas es un asunto en el que el parlamento europeo poco puede intervenir es más bien una cuestión de la Comisión Europea y si las cosas no se hacen bien del Tribunal de Justicia el caso de las operadoras telefónicas es quizás uno de los casos más evidentes más obvios o más transparentes la lucha por ejemplo por la reducción de las tarifas telefónicas lo que en inglés se llama el roaming es decir las tarifas aplicadas cuando viajamos o cuando estamos en el extranjero ha sido una lucha de prácticamente diez años en la que la comisión y el parlamento a veces han ido juntos y a veces no pero en las que está claro que las que no iban de la mano ni del parlamento ni de la comisión por lógica de mercado eran las próximas operadoras eran las propias operadoras pero quizás y lo he dicho en mi intervención este es uno de los resultados que la gente entiende más fácilmente y entiende digamos con mayor apreciación del trabajo de las instituciones comunitarias en la última legislatura Estefanía Parra dice en relación a la profunda crisis venezolana si está el parlamento europeo considerando aplicar nuevas sanciones a funcionarios del estado venezolano y cuál será la posición frente a los resultados de las elecciones del 20 de mayo sin condiciones democráticas bueno el parlamento europeo no puede sancionar a venezuela los parlamentos no sancionan quienes sancionan son los gobiernos y en el caso de la unión europea las sanciones pueden venir o fundamentalmente tienen que venir por parte del consejo de ministros de la unión europea el consejo de ministros de asuntos exteriores pero el parlamento europeo si tiene una posición muy clara sobre venezuela y si ustedes leen las últimas y casi diría numerosas resoluciones que se han aprobado se darán cuenta que si hay una institución particularmente dura con lo que está pasando en venezuela en bruselas es el parlamento europeo y si hay una institución que está solicitando el aumento y el endurecimiento de las primeras sanciones que se han tomado es el parlamento europeo el parlamento europeo dio su último premio Saharoff a la oposición venezolana y a los presos políticos venezolanos en las cárceles venezolanas a veces se puede pensar que este tipo de temas no tienen impacto pero si lo tienen no lo tienen en los estados miembros o no lo tienen más de dos o tres días pero lo tienen en los países terceros de los que se ocupa el parlamento europeo en este caso en este caso venezuela la democracia parlamentaria y en este caso la diplomacia parlamentaria también son importantes pero insisto este es un tema en el que al final la decisión lógicamente la tienen que tomar los ministros y por tanto no basta con la influencia del parlamento europeo hay que influir también a nivel nacional juan ignacio vecino le pregunta cómo han articulado ustedes en el parlamento europeo la crisis de cataluña y si les ganó puzdemont la batalla de la comunicación han llegado le sigue preguntando a un pacto de silencio con el asunto catalán no yo no creo que se haya llegado a ningún pacto de silencio y no veo en qué puede haber ganado nadie una batalla de comunicación al parlamento europeo porque el parlamento europeo ni ha dado ni tiene que dar una batalla de comunicación sobre este tema el parlamento europeo sobre todo en boca de sus presidentes del actual y del anterior lo que ha dicho yo creo que con bastante claridad y con bastante consistencia es que este es un asunto interno español que se tiene que tratar por lo tanto dentro de lo que es el marco constitucional y legal español llama al diálogo pero al diálogo dentro de ese marco constitucional y lo diría más bien al revés los intentos que ha habido de europeización o de internacionalización de este asunto pues no han prosperado y lo he dicho de una manera más o menos clara durante mi primera intervención el debate del 4 de octubre en el parlamento europeo es un debate en el que los diferentes grupos parlamentarios todos los grupos parlamentarios con tonalidades diferentes pasan el mismo mensaje en las negociaciones del Brexit se ha llegado a un acuerdo para ampliar el calendario de negociaciones y retrasar incluso suavizar la visualización del divorcio Tomás Correa le pregunta qué efectos puede tener en el ánimo de los votantes en los 27 países de la Unión este ambiente de divorcio que de todos modos parece inevitable ¿puede la Unión Europea dar la impresión de impunidad si al final el Reino Unido consigue un Brexit blando? ¿no se desencadenaría un efecto dominó y que otros países quieran lo mismo todas las ventajas importantes y cero de compromisos? Blanca Nevado le pregunta qué medidas debería tomar el gobierno español para evitar el efecto negativo del Brexit para nuestro país Bueno yo creo que si vemos lo que está pasando en este momento en Bruselas con las negociaciones el análisis inmediato es que el Brexit es sobre todo un problema enorme para los británicos claro que es una dificultad para la Unión Europea pero es un problema para los británicos que esta semana los británicos hayan aceptado prorrogar 21 meses lo que se llama el periodo de transición con una serie de medidas a las que de alguna manera le obliga la Unión Europea que suponen seguir aceptando una serie de derechos para los ciudadanos europeos y una serie de garantías para la Unión Europea renunciando en cambio a algunas de las peticiones más importantes que ellos habían hecho demuestra primero la dificultad del proceso de salida de un Estado miembro de la Unión Europea muestra el miedo de los británicos a un Brexit sin acuerdo porque todos tenemos que saber que a final de marzo del 19 es decir en un año haya o no haya acuerdo sobre la manera de salir el Reino Unido de la Unión Europea el Reino Unido saldrá y ahí no estaremos hablando de un Brexit duro o de un Brexit blando estaremos hablando probablemente de un Brexit casi salvaje por eso y para evitarlo los británicos en el fondo lo que han aceptado ahora es que durante prácticamente dos años a partir de la fecha en la que habrán salido de la Unión Europea seguirán de alguna manera perteneciendo para las obligaciones pero ya no para los derechos por ejemplo querrá decir que seguirán obligados a cumplir con el derecho comunitario pero ya no estarán representados en las instituciones europeas es decir que no decidirán pero en cambio tendrán que cumplir con lo que se decida yo creo que lo que ha pasado esta semana es desde ese punto de vista muy 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 significativo y lo he dicho en mi intervención inicial yo creo que el Brexit está ayudando a la gente a entender lo que supone no estar en la Unión Europea o lo que supone o lo que supondría salir de la Unión Europea y eso hasta ahora era teoría todos hablábamos del coste de la no Europa y de cómo imaginar lo que sería nuestra vida sin la Unión Europea pues lo estamos empezando a ver ya con los británicos y estamos desayunando cada mañana con noticias muy concretas por ejemplo la de que el sistema sanitario británico corre peligro por culpa del Brexit no sólo porque va a costar muchísimo dinero seguir dando asistencia médica al más de un millón de británicos que viven en el resto del territorio de la Unión Europea sino porque el 10% de los médicos que trabajan en Gran Bretaña son ciudadanos europeos no británicos el 7% de las enfermeras y enfermeros que trabajan en los hospitales británicos del sistema de salud pública británico son ciudadanos europeos si esta gente se va antes o después del final del periodo transitorio el sistema sanitario británico va a tener problemas serios y este es sólo un ejemplo Miguel Ángel Benedicto secretario general del movimiento europeo le pregunta y ya estamos terminando si se van a tomar medidas o se está trabajando en ellas para evitar interferencias de Rusia en los asuntos europeos y en concreto en las próximas elecciones Bueno he intentado contestar de alguna manera esta pregunta cuando hemos hablado de las falsas informaciones lo que pasa es que interferencias de Rusia las puede haber de muchas maneras y en este caso por ejemplo justamente es el gobierno británico o es el Reino Unido el que al parecer está sufriendo algunas de las interferencias más graves es un tema en el que a mí no me gusta explayarme demasiado porque este tema de las falsas noticias tiene también que ver con temas ligados a la contrainformación y con temas ligados a la cooperación entre los estados miembros pero lo que sí puedo decir o subrayar es lo que he dicho antes es un tema que las instituciones comunitarias se están tomando muy en serio es un tema en el que los gobiernos de los estados miembros están también empezando a tomar cartas en el asunto pero es un tema en el que al final yo creo que dependeremos también de alguna manera de nuestra propia capacidad de garantizar la calidad de la información dentro de nuestros estados miembros y eso tiene mucho que ver con medios de comunicación profesionales con medios de comunicación libres con información factual con información que pueda ser corroborada por las fuentes y que de alguna manera consigamos hacer la diferencia entre la información que proviene de fuentes sólidas y que es transmitida por profesionales de la información y la información o pseudoinformación que corre por las redes sociales sin que sepamos demasiado bien cuál es su procedencia don José Romero director de comunicación de Vodafone despide el acto muchas gracias en una buena a Jean Macduck por su presentación y decir que para nosotros es un honor que en esta tribuna esté la Unión Europea que es sin duda una de las mayores construcciones que ha habido en nuestro territorio en los últimos 60 años 80 años pero sí quería comentar que lógicamente me entristece que la única mención que se haya hecho a las operadoras de telecomunicaciones es para hablar de las tarifas de roaming y lo digo con todo el cariño lo entiendo creo que las que vivimos un momento desde el punto de vista económico muy importante de transformación social hablaba el propio Jaume de cómo crear historias atractivas para los ciudadanos yo creo que no hay historia más atractiva para los ciudadanos europeos ahora que lo que va a ser la transformación digital en los próximos años y la capacidad de Europa para liderarla porque no lo ignoremos no lo estamos liderando recientemente el Economist el último número hablaba de la batalla por la supremacía digital y se refería a Estados Unidos y China no estamos ahí y yo creo que ahí tenemos que acertar tenemos que acertar las operadoras tienen que acertar todas las empresas que están en este sector y desde luego las administraciones públicas con 5G que es uno de los elementos de la fundamental la sociedad digital llega una oportunidad porque las operadoras que somos quizás el único sector verdaderamente fuerte en lo que se refiere a transformación digital principalmente europeo vamos a dominar esa red no dominar vamos a ser los que desarrollemos esas redes que va a ser el sistema nervioso de esa sociedad digital y yo creo que entre todos entre administraciones públicas entre la Unión Europea las operadoras debemos crear el marco para que los ciudadanos puedan beneficiarse en términos de empleo en términos de generación riqueza en términos de una sociedad más abierta de esta nueva sociedad muchas gracias aplausos ¡Gracias!